Días tristes Pero son las ocho y ha salido Aplaudir en tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar en ser pacientes Confiar más en la gente Y ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir en tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos a juntarnos Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una primavera Primavera Y la tuya que el verano me traerá Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Bajo tus alas estaremos confiados No nos tocará el mal Ni la peste tocará nuestras moradas El mundo está en tus manos Señor Jesucristo Sálvalo y sálvanos Amén Sálvalo y sálvanos